Divertido, muchos niños son llevados por sus mamis para que aprovechen su tiempo libre de buena manera Lambare. Un griterío cargado de energía se escucha desde lejos, mientras los niños saltan, juegan y aprenden al estilo y Maguare, aprovechando así sus vacaciones de invierno. Desde el lunes que los Lambareñitos van hasta la dirección de cultura de su localidad, a las 8 inician la jornada haciendo sus tareas con unos profes guías que les ayudan a hacer sus deberes escolares pero... Pasado una hora la adrenalina en sus cuerpitos empieza a levantarse y se preparan a jugar a lo y y y olvidarse que existe el celular o un playstation en su casa apagado esperándolos llegar. Lo que queremos con los niños es que vuelvan a jugar como antes, que se olviden de la tecnología, ellos tienen prohibido traer esos tipos de aparatos acá. Queremos revivir la niñez de antes con los juegos de antes y que sus vacaciones de invierno sean diferentes a muchas otras, decía Héctor Portillo, jefe de educación. Mientras los niños se llamaban unos a otros para jugar el famoso juego de carrera bosa, otros niños jugaban a saltar la goma, otros el descanso y también el infaltable en bocaya api, los tradicionales juegos del paraguayito décadas atrás, hoy esto prácticamente quedó en el recuerdo de muchos y olvidado por otros. Les ayudamos con sus tareas, pero queremos que ellos jueguen como antes, que aprovechen su niñez como antes se hacía y por eso les enseñamos estos juegos, terminó diciendo el jefe de educación. Muchos 70 niños desde el preescolar hasta el sexto grado son los que van a la colonia, la inscripción es gratuita e irá hasta el viernes 20.